Igual que ellos me pongan la respuesta. ¿Ya? Entonces ahí veo, ya con los niños más grandes les pongo decimales, les pongo cantidades de diversas cifras. ¿Entiendes? Es otra forma de ver las matemáticas donde no debo de trabajar tanto yo, el que debe de construir es él. Como les digo, denle los ejercicios los ojos y pongan los dos errores donde ustedes saben que está el error y ya nada más van a ver, el que sabe encuentra los dos errores. El que no, ahí le anda atinando. Me rematas el error y me la pones bien hecha para que me digas dónde estaba mi error. No nada más se prende de que me digas que ahí está mal. Maestro, ¿cuál es el ejercicio que pasó ahí de los números? Perdón. Gracias.